Bueno, me pidieron que por favor hiciera un desglose de la canción BYOB de System of a Down y cómo tocarla. No perdamos más tiempo y comencemos de una vez. Vamos a empezar por supuesto por el intro. Lo primero que comienza en esa canción es un riff de guitarra. Ese riff suena durante seis compases. Si no sabes muy bien lo que son compases, lo que son las notas, en mi canal tengo un video donde explico la parte más básica de la música para atender las notas básicas y los compases. Entonces, empezamos con el intro de guitarra durante seis compases, los contamos y suena así. La batería arranca, como pudiste escuchar, con un ritmo bien básico. Un compás, dos compases, pero en el segundo tiempo haces pan, pan, pan los acentos, ¿ok? Cuatro compases de esos y en el último paras y eso es el intro completo. El verso lo tienes que contar entre sillos. Cada compás lo cuentas entre sillos. En vez de contar un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Cuando comienza la voz, tienes que contarlo un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Por qué? Porque el hi-hat y el kick, el bombo, van en el tiempo uno, el tiempo tres, el tiempo dos, el tiempo uno, el tiempo tres, el tiempo dos de cada uno de esos tresillos. Es decir, si estás contando el compás, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, el hi-hat va a sonar en un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Lento. Un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos a tocar el ritmo lento, el ritmo del verso. Un poco más lento. Ahora vamos a escucharlo con la música para que veas cómo suena a tiempo real. La segunda parte del verso es exactamente lo mismo en tresillos, pero tu mano derecha, en lugar de tocar el hi-hat, va a tocar el plato y los tresillos van a sonar completos porque vas a tocar el double kick o el doble bombo. Si sonaba un, dos, tres, un, dos, tres y antes, el kick sonaba un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ahorita va a sonar un, dos, tres, un, dos, tres en doble pedal. A tiempo real suena así. Ok, después del verso viene el precoro. El ritmo del precoro es bien básico. Más lento. Y al final viene el feel para pasar al coro. A tiempo real suena así. Llegó el coro y esta puede que sea la parte más complicada de la canción porque, aunque el ritmo es bien básico, vas a necesitar un poquito de independencia de tus extremidades. El ritmo básico es este. Pero tiene una caja extra. La parte complicada de esto es el hi-hat. Porque el hi-hat va en lo que llamamos el up beat. Si estás contando cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro. El uno y el tres son tu down beat. El dos y el cuatro son tu up beat. Entonces el hi-hat va en el dos y en el cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Todo junto suena así. Eso es todo lo que tiene el coro. Un poquito de independencia y ya puedes tener la canción completa. Si te gustó este tutorial, regálame una suscripción, regálame un like. Y si crees que alguien se puede beneficiar, por favor, comparte este video. Está pendiente porque voy a estar subiendo más tutoriales de otras canciones. Si tienes alguna sugerencia, si hay una que te quieres aprender, aquí la desglosamos. Y seguimos aprendiendo todos. Yo de ustedes y ustedes de YouTube. Los veo en el próximo.